Y en total impunidad operan en chelerías a plena luz del día en el llamado Barrio Bravo, me refiero al barrio de Tepito. Esto fue lo que encontraron las cámaras de El Heraldo Media Grofa. Licoachelas, quitichelas, rotochelas o cualquier bebida alcohólica se podía encontrar en la principal avenida de Tepito, Eje 1. En octubre se prohibió la venta de estos productos en los tianguis. No obstante, su comercialización siguió hasta enero de este año cuando fueron retirados. 38 chelerías que se encontraban a lo largo de las banquetas del Eje 1 Norte. Esto es un paso importante en el ordenamiento de la zona, en la tranquilidad del espacio. Hoy por hoy, la principal avenida del Barrio Bravo de la ciudad luce muy diferente. A primera vista pareciera que estos establecimientos de 20 ilegal de alcohol se fueron, pero en realidad permanecen ocultos entre la ropa, tenis y las garnachas. Un recorrido de El Heraldo Media Grofa pudo constatar que las famosas micheladas de Tepito siguen vendiéndose con puestos más pequeños y menos variedad, incluso con letreros que retan a la autoridad. Pese a qué responsabilidad de la alcaldía Cuauhtémoc resolver este problema, la última vez que la alcaldesa mencionó el tema fue en enero y solo refirió que eso lo tiene que atender el gobierno de la ciudad. La sanción inmediata por infringir la ley es la clausura del establecimiento, mientras que para los consumidores la multa asciende hasta 4.149 pesos. Mientras tanto, siguen operando con total impunidad, poniendo en riesgo a los miles de personas que diariamente visitan las calles de Tepito. Alberto Valiente, El Heraldo Media Grofa.